Música Bueno pues seguimos avanzando para ustedes Toda la gente que hoy nos acompaña En esta noche Échate algo de los noventa No me has puesto nada de los noventa güerito Yo creo que échate la de los patos Si eres alamable güerito en este programa A toda la gente que hoy nos acompaña Gracias tenemos las cámaras de mi comadre La Barbie Soninera Y toda su verdolería presente Bueno pues ahí también Gracias Gracias también a mis grandes canales De sonido gitano Por todas las facilidades Música Y bueno pues seguimos avanzando Dice a ti Vámonos güerito en esta noche Y mira nada más Nos vamos a reventar un tema De los años noventa Música Y bueno pues seguimos avanzando Música Y bueno pues seguimos avanzando Música 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 Hoy estoy en el sonido de la con un famoso aniversario Sonido caramajo Quiero tener la luz para Martí se juega en la music La banda de Peafolco Como los sorditos Adán te queda Desde el estado de los dos Saludos a los malsitos Los sorditos de la choy Siempre Y el famoso Ya está bien metabell ¿Qué le podemos pedir a chicos? ¡Hija, bien canción! ¡Hija, bien canción! Un sonido guitarra Un sonidero Para el 97 ¡Hija, bien canción! 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 Para que chicos de la toa Para mi chica maravilla En su vida Con lujumbia Siempre para mi Mi chapa Y mi patito salsa El corazón El corazón Siempre maña El amor El sonido Que son amos Y yo siempre Es como un sonido Que son amos Que son amos El corazón Lo que yo soy de acá Llegando La tinta y la chica En mi pensamiento Y yo siempre Con todo el desnudo Y yo siempre No puede venir No puede venir Y yo soy enamorado El ingenio Que son amos Tienes que a mi lado, para amarte y ser muy feliz Aquí estoy enamorado, vivo pensando en ti Tienes que a mi lado, para amarte y ser muy feliz También Espinosa, Eveli Velasco, Amor a España Nos vemos el 4 de diciembre, tu grupo, tu titán, un estado de México Para sonidos de Vallejo, para Mari Alba, Ana Tejeda, Trapacón y TV ¡Listo! ¡Adiós! ¡Ánimos en la suerte, la bella de esquina! ¡Fuente Espíritu! ¡Qué mejor la fe! ¡Ana Coloca! ¡En el parte de Claudeca! ¡Con la gente no se calla! ¡La pequeña mapea! ¡En vivo y llena! ¡Inje Solidero! ¡Amor! ¡Lleño! ¡El brazo sobre el herido! ¡La gente con finada de presión! ¡Fuente Espíritu! ¡Y es por falta! ¡Amor! ¡Alejarte! ¡Fuente Espíritu! ¡En el hueso del chaval! ¡Alejarte! ¡Fuente Espíritu! 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 El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa Vamos a poner un tema nuevo a mis grandes canales